Hola, pues os voy a enseñar el Mavic Paul, porque hay gente que me está preguntando cómo funciona y cómo se hace. A ver, la idea de esto es poder volar en lugares donde está prohibido, ¿vale? Y también en lugares peligrosos, por ejemplo, sería peligroso volar el drone, hacer una toma así de cerca de una persona. En cambio, con este tipo de aparatos, sí que la podemos hacer. Mucha gente también está preguntando, ¿y por qué no pones una cámara? El drone, bueno, además de tener una cámara, tiene un estabilizador de imagen, que es lo más importante. Si levantamos el drone, así, vamos a conseguir siempre, gracias al estabilizador del Mavic, vamos a conseguir siempre planos estabilizados. También es muy normal que con el mástil se nos doble para un lado, para el otro la imagen. Con el Mavic vamos a conseguir, gracias al estabilizador, esas imágenes siempre nítidas, siempre perfectas. Entonces, esto lo diseñamos por un trabajo que nos salió, que tuvimos que volar en una zona donde era totalmente ilegal, al menos volar encima de personas. Entonces, para los planos que queríamos hacer, ¿por qué no utilizar simplemente un mástil? La gente muchas veces ha sido crítica con la polfotografía, con el vídeo, con la imagen, con un mástil, pero es una herramienta maravillosa para grabar huertos urbanos, porque podemos hacer imágenes totalmente cenitales, que no podríamos hacer con una cámara normal. Lo que es la pieza ha sido diseñada por Patricio Rivera y cumple diferentes funciones. Además de poder colocarlo encima de una mesa o en el suelo y que sea cómodo, que no se caiga para los lados, ni que se dañe la cámara del Mavic, está diseñado con unas ranuras aquí para poder hacer ventilación y que sabéis que el Mavic se calienta mucho, de manera que al colocar el Mavic aquí, estas ranuras de ventilación harían que el Mavic no se caliente innecesariamente ni se queme. Tiene tres ranuras para colocar tres bridas, aquí en este caso solo hemos colocado dos, porque quizá con solo dos sería necesario, pero se podría colocar una tercera. Y al mismo tiempo, como veis, tiene diferentes ranuras para colocar el tornillo y poder ajustar así diferentes ángulos que queramos hacer con el dron. No obstante, independientemente del ángulo que coloquemos, el estabilizador del Mavic siempre va a hacer la imagen recta. Este tubo lo hemos intentado hacer para que sea un sistema lo más barato posible. Este tubo es un tubo de PVC que podéis encontrar en cualquier ferretería. Comercialmente existen hasta cinco metros. Si quisierais, podréis enganchar dos y podréis hacer quizá hasta ocho metros. Más de ocho metros quizá no sería recomendable porque llega a tumbarse y es un poco molesto de manejar. Si queréis gastaros más dinero, pues os podéis comprar un tubo de fibra de carbono y entonces ya podréis manejarlo de manera muy cómoda porque no se os va a combar. Forma súper barata, tubo de PVC. Y bueno, pues simplemente para colocarlo lo pondríamos aquí y ajustaríamos las bridas. Estas bridas están cortadas, ya a medida. No sé si se van a ajustar, pero lo ideal sería que tuviéramos un poquito más de recorrido, no estas bridas que están aquí súper justas. Pero bueno, aquí tenemos la primera, ¿vale? Y aquí colocaríamos la segunda. Sí, la verdad es que están aquí un poquito justas estas bridas. Sería recomendable un poquito más de seguridad, pero bueno. Aquí estaría. Lo voy a levantar ahora. Entonces, claro, si tú tienes un estabilizador, un osmo o un gimbal, pues claro que lo vas a poder usar mejor, pero para las personas que solo tenemos un Mavic, ¿por qué no utilizarlo? ¿Vale? Entonces, lo podemos tener así. Lo podemos poner tomas, hacer tomas. ¿Verdad? En este caso son 4 metros de planta, pero podríamos hacer tomas de hasta 5 o 8 metros. ¿Verdad? Con la estabilización que nuestro favor daría la cámara del Mavic. Bueno, pues este vídeo lo he hecho para explicaros cuáles son las ventajas, la motivación que he tenido para hacerlo. Y bueno, espero que os guste descargarlo, compartirlo, imprimirlo. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias.